Jacksha vs Julio Iglesias, que son los que van a jugar ahora Cleving vs GCC Bison Y Fernando Street Contra Goteksu En Losers Les voy a contar De que Raúl de Bolivia Ha vencido 5 a 0 a Marcelo de Bolivia Están por pelear Midway Burgos contra Camilo Fighter, Agapito está esperando Rival, Agapito lo mandaron A Losers, así que Y Ronicito está esperando Para pelear contra Arcadianox, entonces esperamos Julio Iglesias con Ryu Jacksha con Guile, empieza todo esto Ok, entonces empezamos Está con Ryu Bien el Flash Kick de parte de Jacksha Jacksha es Guile Y Julio Iglesias es Ryu Tiene que tener mucho cuidado Jacksha, que no tiene que fallar En Los Sonics Y evitar que lo lleven a la esquina Porque el buen Julio Iglesias también sabe jugar Y mucho Tiene que regalarle nada Por el momento Julio Iglesias con toda la ventaja Llevándolo a la esquina A Jacksha que trata de escapar Pero le falla Le falla el ataque Ustedes los mexicanos Los mexicanos tienen que venir con harta tequila Uy, que es esto No, se salva Jacksha pero no se salva del segundo Hadouken Empolla el Hadouken Jacksha Round de ventaja Para Julio Iglesias Saludos, saludos para Julio Iglesias Asego Texu De Darío De Dianas Los mandamos juntos a la nene No seas maleado Oh, muy bien Muy bien Jacksha queriendo empatar No quiere que se le vaya Julio Perfecto Antiaéreo con la patada fuerte Muy bien Jacksha Castigando Lo lógico era que meta la flash kick Después de los golpes chicos Pero no sabe el cancel Ok, bien castigando Antiaéreo Perfecto Round, round Se pone caliente Se pone caliente esto Vamos Jacksha El Perú contigo Dice Jimmy Sánchez Vamos Felipe Esta pelea la entrenamos mucho Perdín No debería de perder Ese Freeman Master La mierda Público dividido Los chilenos Apoyando a la gente de su país Igual que la gente de Perú Todo muy bien Porque claro Freeman Es buen Guile Entonces ya sabe Cómo se enfrenta Julio Iglesias Contra todos los Guiles Y mira la presión De esos Hadouken Muy buenos El timing de los Hadouken De De Julio Y no lo deja respirar a Jacksha No le permite hacer las cargas Eso es lo que tienes que hacer Contra Guile Que no haga carga Guile Y está haciendo muy bien Su trabajo Julio Iglesias Le está sacando casi toda la vida A Jacksha Está con muchas complicaciones En esta En esta Pelea Contra el buen Ryu De Julio Quien está esperándolo Con un golpe medio abajo No le deja hacer nada Jacksha No tiene tiempo de carga Ahora si se le va hacia adelante O trató de ir hacia adelante Se le corrió Julio Está a la distancia perfecta Que le va a gustar a Julio Porque no va a poder hacerle Jacksha absolutamente nada No le deja hacer carga Jacksha Intenta Pero no puede acercarsele a Ryu El tiempo le va a ganar No hay forma de que Jacksha Pueda dar De vuelta a este round Aunque lo castiguen Punto número uno Para Julio Iglesias Se pone adelante Ezequiel Veintiuno Noviembre Dos mil veinte La Copa América Del año dos mil veinte Es en Lima Perú El veintiuno De noviembre Fecha Ya establecida Ya está decidido eso Pero ahora vamos a ver En qué local va a ser Cómo vamos a hacer Con el alojamiento De los chicos Sus comidas Y pasajes Y todo eso Y a eso ya nos encargamos De la organización De la copa Que soy yo Y otra persona más No, ya vamos a ver Cómo hacemos Manden estrellas Para la copa Ok, Luis Suárez Gracias, gracias Lucho El pez Mexicano Si no me equivoco Gracias por el like Y a Helio Díaz También El mijato Ni cabrón Puta No hay espacio Ok Dos golpes Chicos Agarra Lo llevan En la esquina Julio Busca castigar Yacha Con todo Escapa Julio Cachetá Ya estás Y el timing Es como es distinto El timing Aquí en Mame No le da No pueden hacer Muy bien Sus cargas Los chicos Uh Está parejo Este round No Le falla Y ya El chip damage Bien Vamos Yacha Que no vengas Lárgate Lárgate Regrésate a Lima Weo Y ah Round para Yacha Uepa Félix Freeman Master Dice que la liga chilena Irá con delegación completa A Perú La miércoles Que nos van a faltar comida No sé jugar con Ryu Decía Julio Me apunto Va a ser un Un bandón de gente Va a ser muy grande El torneo de Perú Yo lo sé Por eso estamos viendo De invitar amigos También de otros países Por ahí que le pasen La voz a Gasny Para que se dé un salto Por acá Sería un muy buen jugador Gasny De Estados Unidos Por ahí se rumorea Este Pasarle la voz a A Fantastic Ryu A Vampire También puede ser Entonces vamos a ver Vamos a ver Esto recién Recién está acabando esta copa Ya vamos a ver Cómo hacemos la peruana Pero el que va a ser grande Va a ser grande Eso sí Ni vuelta a quedarle Continuamos con la pelea Yaksha le saca un round A Julio Iglesias De la segunda pelea No se le está haciendo tan fácil A Julio en esa oportunidad Parece que Yaksha Ya lo midió mejor No regales las medianas Yaksha Gracias por compartir Luchito Estamos recuerden Copa América Bolivia 2019 Santa Cruz de la Sierra No te regales Yaksha Porque te fuiste de largo La ventaja En el tiempo Que no le queda 9 8 7 Hace el milagrito Yaksha Ahora se le corre En el No No Ya la habías hecho A Red Max También Ojalá que en la copa América También bajan Los de Los de Tacna Ah ya verás Ya Vamos a estar en casa Vamos a estar en casa Ya lo voy a transmitir Ya de otra manera No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yaksha Tenías Él tenía Tenía la chance De ganar El Segundo round Ok Ya no metas pata Bien 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 Ahí está Está parejo Todavía Está muy parejo Está muy peleado Esto Round por round No es de que Julio tenga mucha ventaja Tampoco sobre Yaksha No Le anticipa bien la patada ¿Qué pasó Yaksha? Ahí se saltó Creo que era flash kick Ahí está Encerrado en la esquina Y con toda la presión De los haduques Salta su Gracias por el regalito Julio Muchas gracias Se agradece Otra vez le ganan el vivo Yaksha todavía tiene chance Le falla el Sonic No ¿Por qué Yaksha? Dos por cero Se venía el uno a uno Gracias Freeman Va a ser grande Va a ser grande Ya nos estamos poniendo En contacto Yo por intermedio El manco de Gotexu Nos ponemos en comunicación Va a estar muy bonita La Copa América en Lima 2020 chicos Y ahora También hay una chance De que yo por mi lado Me vaya a dar una vueltita Por Argentina Quizás Hay un 90% de probabilidades Un poquito más De que para el 18 El 18 me dé la vuelta Por Argentina Y Y si es posible Tampoco eso Eso no lo No lo confirmo Me escape unos días más Y termine dándome la vuelta Por Chile Hay una chance También muy grande Si se me arma la salida Argentina para el 18 Que quiero ir al Torneo en Mendoza Argentina Me termino yendo Para Chile Que está a 4 horas Porque creo que hay un torneo Una semana después En Chile Así que también Por ahí me doy la vuelta Ya está Urgul Ahí está la movilidad Ya tenemos a alguien Con una combi Un trailer Uff Pero mira como A ver Yaksha yo creo que Le pesó mucho El round anterior Que ya la tenía ganada Y no sé si fue nervioso Ok Y ahora Julio Ya tiene 2 puntos Y un round de ventaja Yaksha Tranquilidad muchachos Si se puede No tienes que regalarte Tienes que estar tranquilo Miren bien los Hadoukens Hay que vender muchos Llaveros de Gotexo Ese manco de Gotexo Ok Bien la mediana Pero lo que hacían Abajo Uff Se fue de largo Suerte que Julio No le metió Un cáncer Con puñeta de fuerte Si no se iba A la round de Yaksha Aunque de todas maneras Está muy abajo en vida Castiga muy bien Julio Tiene muy bien Entrenado este match Gracias a Freeman Master Que pasó No hizo carga Ese era el Sonic de Yaksha Con todo Julio 3 por 0 Yaksha tiene que Reemplantearse las cosas No tiene que dejar Que Julio siga Sumando puntos Sin el hacer 1 Epa Esto es nuevo Para mi esto es nuevo Yaksha con Ryu Yaksha Entrando con Ryu Creo que es Una jugada Un tanto desesperada No Yo normalmente No lo veo con Ryu A Yaksha Casi le falla La combinación Le falló La combinación Pero finalmente Corrige con todo Julio Iglesias Yo no sé por qué Metió Ryu No es un jugador De Yaksha A ver Julio Iglesias Es un jugador Salido Si es muy bueno Muy bueno Me hubiera gustado Jugarle a Julio Creo que le jugué Online Me hubiera gustado Jugarle offline Y viene con todo Y como Uy Como la pasabola Le hizo Mira con ese Tatsu Muy molesto Julio Presionando bastante A Yaksha Un trade Pero de todas maneras La ventaja es para Julio Iglesias Con todo Mediana abajo Punto Número 3 o 4 Yaksha es bueno con Chun Pero no creo que le pueda hacer pelea A Ryu Tiene que volver con Giles Si Ok 4 a 0 Julio Iglesias Yaksha quedándose atrás Ah está bien Está bien Si Yaksha Desgraciadamente No No le ha ido bien Contra Julio Un mal Vaya Mala suerte Porque con otra persona Hubiese sido Digamos un guile guile De repente Que es el que más juega Pero pues Le ha tocado Un guile De los Perdón Un Ryu De los Duros Ok Bien ahí Ezequiel ¿Con quién le jugaste? Yo creo que sí Le saqué puntos A Julio No me acuerdo Cuanto que No me acuerdo Cuanto que Contra Julio Iglesias Está presionadísimo Yaksha No hay forma De salir de ahí Lo tiene con todo Yaksha Antiaéreo Con patada fuerte Nada más Un Hadouken Y la distancia Que le gusta Julio Desde ahí le lanzan Los Hadouken Y lo tiene enfermo Aguile Le cambia Le cambia entre El Hadouken Lento Medio Y fuerte Y no sabe Con cuál escapar Yaksha Con todo lo tiene Y esa es la distancia Que maneja Parado a mitad De pantalla Y lo tiene loquísimo Y lo tiene loquísimo Y lo tiene loquísimo Yaksha Vamos Yaksha Así se puede Con Dalsing Uh Ok Viene ahí El antiaéreo De parte de Yaksha Tiene que ser un poquito Más agresivo Tiene que caminar con todo Tiene que usar a Chung No creo Uy ¿Qué le pasó a Julio? Porque ese Charyuken Se fue de largo El agarre de Yaksha Ese es su round Ese tiene que ser su round Intentó agarrar de nuevo Se come el Hadouken Sigue soñando con Hadouken Julio Y Yaksha No le dan tiempo A hacer carga Lento Rápido Lento Rápido Y no puede sacar El Sonic tan rápido Como desearía Yaksha Le van mermando la vida A poco Se acerca con barrida El buen Julio Iglesias Yaksha Está con muchos problemas Ahora mismo Tiene la vida arriba Pero Nada que un par de Hadouken No puedan solucionar Tres Dos Un chipeo más No ¿Qué pasó? Lo chipearon a Yaksha Se quedó con uno Se quedó por un golpe ¿Por qué no No lo saltó? ¿Por qué no lo saltó? ¿Qué pasó? Yaksha Era tu puntito Y mira como lo presiona Ese Ryu No le deja hacer nada Qué bueno Qué bueno Muy bien estudiado El match contra Aguile Esta Yaksha Se acercó Eso es lo que tienes que hacer Ser más agresivo ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Estabas bien en la distancia Esas dos medianas Se las quitan Con cinco Hadouken Que te cubras Ya Ok, bien Antiaéreo No, no lo dejó Uh, como lo pasó Sí Con un Hadouken Que aguantaba Pero bien De todas maneras Es su primera Copa América De Yaksha Así que tiene Tiene que medirle El nivel A los chicos Que se confrontará Con ellos La vida Te da revanchas Ok, va parejísimo Este round Le había ido Le ha ido mejor a Yaksha Se regaló En el último segundo Tiene que regalarse ¿Por qué Yaksha? Uh, qué manera de pararlo Con el golpe de medio En el último segundo Yaksha regala mal Cinco a cero Bien jugado Bien jugado Por Julio Cinco a cero Para A favor de Julio Iglesias Julio avanza En las llaves